La Ocha.info Llevamos el sexto día de huelga y de momento el ánimo sigue fuerte. El problema o las reivindicaciones han trascendido ya también a lo que es la plantilla de frigo que también de alguna manera se está sumando a los paros que se plantearon. Lo que se reivindicaba en un principio era que a los que nos trasladaron de vía tuerta que se nos integrara íntegramente en el convenio de escrito, no solo la parte que le interesa a la empresa y la parte que no le interesa, no, que es el tema salarial. Esa era la reivindicación inicial, pero al final el problema ha trascendido porque la situación de la plantilla de frigoríficos también era una situación crítica también, porque llevan un año negociando un convenio que está totalmente parado, la empresa pone un aro y si no pasas por ese aro no hay nada que negociar, entonces también la situación de la parte de frigoríficos ha trascendido a lo que era el motivo inicial de la huelga, entonces ahora lo que se trata también es de buscar una salida también no solo a la parte de lo que éramos los trabajadores de Estella, sino ya en conjunto y buscar un convenio digno o un convenio negociado en condiciones de igualdad. Y ahora el objetivo es común y la pelea es común y de hecho ya se empezaron a secundar los paros el viernes con las cadenas paradas en los tres turnos y el día de hoy también ha empezado con el turno de mañana parando las cuatro horas que estaban convocadas y a la tarde están otras cuatro y a la noche otras cuatro. Las producciones se están parando creo que por lo menos a un 80 o 70% y ahora estamos aquí parando camiones, llevamos también toda la mañana, nos han quitado los forales a las 10 de la mañana o así y ahora pues estamos esperando a que de algún momento a otro vendrán también.